Visita el río, honor a ti, al día al vaguá De rodillas a sus pies, quédense ahí ¿Y tú quién eres? Soy el genio de la lámpara ¿El genio de la lámpara? Claro, y como tú me frotaste, te puedo conceder tres deseos, todo lo que tú quieras ¿Tres deseos todo lo que yo quiera? Todo lo que tú quieras ¡Ah, ya sé! Ya sé cuál es mi primer deseo Ah, pero fíjate bien lo que vas a pedir, ¿eh? No, 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 ya sé cuál es mi primer deseo ¿Cuál? Fíjate que ayer yo fui a la discoteca y no me dejaron entrar porque soy muy pequeño, soy muy chiquitito Quiero aparentar más edad, verme más grande ¡Con salido! Genio, ¿pero qué haces? Me has convertido en un viejito, genio Así no voy a poder bailar en la discoteca No, pues tú me lo pediste, pero sí vas a poder entrar Es verdad, pero te voy a pedir otro deseo Fíjate bien lo que vas a pedir ¡Quiero que me conviertas en un artista famoso de Hollywood! En un artista ¡Con salido! ¡Genio! ¿Y ahora en quién me convertiste? En Van Diesel ¿El de la película? ¡Claro! ¿Y esto qué es? ¡Ah, es tu máquina de rápido y curioso! ¡Uh, esto sí me gustó, genio! ¡Claro! Pero ahora viene mi mejor deseo ¡El más grande, el mejor! Quiero, quiero una mujer que me haga vibrar Que me haga temblar Y que me haga correr ¿Eso quieres? Sí Está bien ¡Con salido! ¡Genio! ¿Y ella quién es? ¡Usted es mi suegra! ¿Y por qué tu suegra? Porque lo tiene todo ¡Nos vas a engritar! ¡Nos vas a llorar! ¡Y nos vas a correr!